¿Cuál es el nivel de energía del cuerpo físico de Carla Alicia Tellez Chávez? Muy alto ¿Cuál es el nivel de energía del cuerpo físico? No, del cuerpo mental de Carla Alicia Tellez Chávez Muy alto Muy, muy alto ¿Cuál es el nivel de energía del cuerpo emocional de Carla Alicia Tellez Chávez? ¿Cuál es el nivel de energía del cuerpo emocional? De Carla Alicia Tellez Chávez Muy alto Andas bastante bien Carla Alicia Tellez Chávez Tiene emociones en los órganos Corazón Intestino Vaso Estómago Pulmón Colon Hígado Vesícula Riñones Vejiga Glándulas Glándulas Organos sexuales Carla Alicia Tellez Chávez ¿Tiene emociones de la columna A? No Ninguna de la columna A Muy bien Limpia de todo esto Carla Alicia Tellez Chávez ¿Tiene emociones de la columna B? Sí ¿Pena? No ¿Inseguridad? No ¿Vulnerabilidad? No ¿Fracaso? No ¿Falta de control? No ¿Confusión? No ¿Pena profunda? No ¿Obstinación? No ¿Frustación? No ¿Indecisión? No ¿Pánico? No ¿Conflicto? No ¿Terror? No ¿Falta de apoyo? Sí Y gira mucho Ok ¿Vergüenza? No ¿Shock? No ¿Desprecio? No ¿Tiene de la columna A? No Andas muy bien de emociones Bueno Vamos a hacer la oración Toda ¿Tu ¿No ет